¡Final del centro! ¡Noooo! ¡Gol en contra! Intentó peinarla y la metió adentro. Quiso despejarla y la metió adentro. Se viene Atlético Tucumán contra River, el millonario con un equipo mix entre titulares y suplentes a disfrutar. ¿No fue penal eso? Se deja tirar el jugador Atlético. Solari apenas le apoya la mano en la espalda, pero no, no es para penal. ¡Gol de Atlético! ¡Uy, qué flojo Maidana en la marca, che! Pasa que está jugando muy poco. Está con falta de ritmo. El gol desde un saque del arco, gente. La peinan, la abren para la derecha, se la tocan a Coronel por el medio, se la tira larga Maidana y Maidana queda clavado. Me hizo acordar al pie de barco el otro partido de Boca contra Rosario Central. Y claro, le gana en velocidad, queda mano a mano con Armani, saca el zurdazo, cruzado, el derechazo cruzado. Para mí no hay responsabilidad de Armani. Es un tiro mano a mano, para mí el principal moco es de Maidana. Están chequeando el gol, una posible infracción. Valido el gol, eh. Se rompe el invicto de River, gente que venía a 8 o 9 partidos con la valla invicta, eh. ¡Uy, roja para Adela! ¡Uy, qué momento para River! 1 a 0 abajo de visitante, perdió el invicto y pierda a Paradela. ¡Codazo aparentemente! ¿Cómo desaprovechó la oportunidad Paradela? Que no, no es habitual titular. Bueno, gente, qué linda prueba que se viene para River. Porque 1 a 0 con 1 a menos. Situación parecida a lo que vivió con Transporte en Cristal en el Monumental. Aunque ahí estaba con titulares. Y el partido estaba empatado cuando quedó con 1 a menos. O sea, quedó con 1 a menos y en esa misma jugada se lo empataron. Paradela se quedó caliente de un lateral. Y en la jugada siguiente va muy fuerte abajo a un jugador atlético. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que además de fuerte abajo tiró un codazo arriba. El jugador se retorcía de dolor en el piso y ahí lo expulsaron. ¡No! Armani estaba buscando una pelota afuera del campo. Y resulta que los jugadores atléticos siguieron la jugada. Perdonó el delantero atlético, la tiró para arriba de la tribuna. Pero estaba el arco prácticamente solo porque Armani estaba buscando una pelota. ¡Qué desconectado que está River, Dios mío! Está para el knockout, eh. Atlético tiene que aprovechar este momento porque tiene la iniciativa y no... Al gigante cuando lo tenés mal tenés que matarlo porque si no se puede despertar. ¡Upa! ¡Arco! Mamana salvó a River, eh. ¡No! Mirá lo que se comió Rondón. Ah, posición adelantada, zafó. Mano a mano, no te podés comer eso perdiendo un acero y con un jugador menos. Excelente pase de palavecino entre líneas. Pero Rondón definió al cuerpo del arquero, eh. Ni intentó tirarla por arriba, ni aginarla. Al cuerpo del arquero. Flojísimo. 33 minutos del primer tiempo. ¡Uh! ¡Qué buena jugada de Rieger! Palavecino está pidiendo titularidad, eh. Recién metió un pase de taco a Borja. Que Borja abrió para Solari. Solari tiró el centro. Aunque me parece que tenía un pase atrás más fácil para Borja. Que quedaba de frente al arco. Solo, en el área. No, lo que está jugando Palavecino. ¿Cómo crea juego, eh? ¡Uh! Armani estaba adelantado. Le pegaron en mitad cancha y se fue desviado. Pero buen intento, eh. Faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo. De Micheli mandó a precalentar a todos los titulares. Nacho Fernández, Casco de la Cruz, Beltrán. No quiere perder este partido ni a palo en Tucumán. Para mí no es tan grave perder este partido porque está a 6 puntos de San Lorenzo. Desde lo numérico. Sí, sí es. Es. Un poco bajón desde el punto de vista anímico. Porque me parece que el partido más importante de River va a ser contra Fluminense. No puede perder ahí porque va a quedar con 3 puntos de 9. No se complica la clasificación octavo de Copa porque le quedan muchos partidos de local. Pero es feo verte con 3 puntos de 9. Es una sensación que no creo que tan bien en el campeonato y tan mal en Copa es raro. Entonces llegaría un poco bajón anímico al partido con Fluminense. Y después Boca, ¿no? No, está muy inofensivo Rondón, eh. Tuvo ese partido con Duracán que metió gole pero está muy lento. Seguro me tapa la boca y va a meter un golazo, ¿no? Pero recién tuvo una por izquierda. Sacó un tirito fácil para el arquero. ¡Oh, penalazo! Levantó la mano el árbitro. Me pareció un penal esta, eh. A ver la repa. Es un empujón de Robert Rojas al 37. O sea, salta para cabecear Rojas pero lo empuja. ¡Oh, y lo tumbaron a Borja en la medialuna del área! ¡Qué tiro libre espectacular para el River! ¡Uy, qué buena atajada del arquero! Para la vecina la tiró al palo del arquero. Bien esquinada abajo y la... Voló y la atajó al arquero. Arranca el segundo tiempo a ver qué pasa con River. Si lo puede empatar y hasta dar vuelta. Nooo, mirá lo que se comió Atlético. ¡Atlético! ¡No! ¡Gol en contra! Intentó peinarla y la metió adentro. Quiso despejarla y la metió adentro. Voló en contra tremendo. Iba con buena combo el córner, eh. ¡Ojo! Era para Rojas, para Maidana, eh. Maestro Puch había eludido dos o tres jugadores y Maidana lo tuvo que cortar porque ya se iba solo. Era último hombre, ¿no? Me parece que tenía que ser Rojas. Empate uno a uno, gente increíble. Suerte de campeón para el millonario. Espero que hayan disfrutado de la reacción. Acá les dejo otros dos videos futboleros para seguir disfrutando. En este le voy a compartir mi análisis del partido que voy a subir a mi otro canal, Reporte Fútbol. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!